A ver Me dan ganas de comérmela ¿Es comestible? Contiene trigo En un apocalipsis zombie usted la comería Sí, Henry Handes, pues esta semana ha estado cargadita Han estado llegando las películas Las nueve, de las nueve películas Nominadas al Oscar han estado Bueno, unas se estrenaron el año pasado Y unas han estado llegando eventualmente A nuestra cartelera Creo que fuera de Lion, ¿cuál no hemos visto? Fences Ya pudimos ver Arrival el año pasado Este año ya vimos Hustle Ridge La La Land Ya vimos, bueno, Moonlight Que también va a estar ahí la crítica con el señor Guevara Y Azte ¿Cuál otra? Nada más, ah bueno Hell or High Water, ahí viene Estamos esperando a que salga Pero les adelantamos que está muy buena Esta vez nos toca la película Talentos Ocultos De Theodore Melfi Que está entre las Obviamente entre las nueve Nominadas al Oscar Una película Que pues ¿Cuántas tiene? Como unas cuatro o cinco nominaciones ¿No? Pues tiene Actriz de reparto Actriz de reparto Ajá No me acuerdo Pues qué sé Me acuerdo que película Y actriz de reparto Ahí sí no No, creo que como tres Pues la cinta está basada en un hecho real Sobre unas matemáticas Y trabajadoras de la NASA afroamericanas Que trabajaron en el primer hombre Que la NASA lanzó a orbitar Sí, a orbitar Ajá, John Glenn Que fue Entonces estas mujeres fueron una parte muy importante Y obviamente como la época Nos imaginamos en la década de los sesentas Pues estas mujeres lucharon Más de la cuenta Ajá Para poder sobresalir Por eso le llaman talentos ocultos Porque ahí vemos cómo Se trabajaba con esas mujeres ¿No? No había computadoras en ese entonces Las computadoras eran ellas En una oficina De hecho la película apenas Te está planteando Del IBM La IBM En una oficina, ¿no? Y las que hacen todo este trabajo Las computadoras Pues son ellas en unas oficinas Pero obviamente Vemos esta situación De que los baños separados Como sucedían en ese entonces Tomar café separado Entonces De eso va la historia Tres mujeres son las protagonistas Y este Pues de eso va más o menos La historia Señor Rijandes Sus comentarios Sinceres, hombre No hay problema No, sí, pues No, ya no Usted no tiene culpa blanca Usted no es anglosajón Mi culpa es ¿Cómo dicen? Es mestiza Sí Somos latinos Somos minoría también No, me opiné mal de Apocalipto No, Apocalipto es buena De hecho, me siento a todos los directores A que hagan más películas Sobre la historia prehispánica Sí, Apocalipto es buena Véanla Véanla En historia y en cultura Y no se hace mucho Sí No, y ahorita que la nota es Mel Gibson Ah, sí Perdonado Pues chequen las películas de Mel Gibson Pues yo no tengo nada bueno que decir Digo, pues Ahí de plano Me hubiera mejor reseñado la telenovela No sé Yo no sé de telenovelas Pero quizá Ustedes me puedan recomendar alguno Esta película Pues Blue Demon Yo qué sé, ¿no? Algo así de catálogo de Bling La serie de Jenny La serie de Jenny Vamos a comentar Para mí esta película De principio a fin Sí me hacía falta El logo ahí de Telequisa Presenta Completamente Está muy Me molesta que Desde los primeros diálogos Te está echando en la cara Esta idea de que Somos minoría Somos mujeres negras Contra el mundo Y todos son malos El Sheldon ¿Cómo se llama? Sheldon Jim Parsons No sé quién le dijo Que era actor Quédate en tu sitcom Cobra tus millones Y retírate Mira Eventualmente el sitcom Se va a acabar Y te lo comenté Más vale que Jim Parsons Se busque Cuando él cobró Que un millón por episodio No, pero te digo Más vale que Jim Parsons Se busque otro medio Donde Creo que ya tiene un podcast Por ahí Donde habla de temas varios Porque rango actoral No tiene Pero para nada Es Sheldon serio Pero bueno Ya, continúe Perdón Tenía que hacer un comentario Todos son malos Malos Y sí, puedes decirlo No es cierto No es cierto Y que no sé qué Pero bueno La película Creo que no tiene Nguyen inteligente Por ejemplo Acabo de ver hace poquito Y te lo estaba contando La de Loving De Jeff Nichols Que una de las actrices La vi porque Una de las actrices Sí, Ruth Negra Reparto Ruth Negra Y se debatió mucho De que por qué estaba ella Y no otras Y dije Vamos a ver la movie Y sí Yo no la he visto ¿Vale? Yo no la he visto Pero lo que hace bien Jeff Nichols En esa película Tampoco me gustó mucho Pero no te está echando En la cara Como todo el tiempo La cuestión del racismo Al contrario Se enfoca en esta pareja Que se casan Pues porque se quieren Y de pronto Pues hasta que un día Llega la policía Y los arresta Porque resulta que es ilegal Que un blanco y un negro En esa época sí Se casen Se casen, ¿no? Se cuiden Esas cuestiones Interraciales Pero la película Se enfoca más en ellos Cómo luchan por estar juntos Y nunca te están echando Porque se entiende Te genera como esta aura De que se entiende Que no se puede Y porque no se puede No, pero acá Todos los diálogos Todo el tiempo Y por qué me menosprecian Y por esa escena del baño De que afuera Tienen que correr Hasta el baño Es que hay una escena Vean cómo sufro Y tengo que correr kilómetros Y Kevin Costner Tumbando el ETR Ah, eso también Se me hizo saber Eso sí está Y por ejemplo Yo tenía como ligera esperanza Porque últimamente Me he expresado bien De las movies Sobre el espacio De Martian Interstellar Como esta idea de movies Que tienen que ver Como con exploración espacial De alguna manera No, y que sea basado En una historia real También tiene su grado De interés De valor Así interesante Esa parte va a estar buena Pero no, o sea También Y las tres personas Te vi Spencer Que todo el tiempo Está luchando Por ser supervisora Pero cuando se enfrenta Ante la computadora Sabe presionar De la nada Tres botones Y ya la echa Bueno, es que son genios Hay que Los genios así trabajan Pero, no sé Experimentando Creo que se puede abordar Eso de muchas maneras Y la estructura de la movie Todo eso no más Bueno No me latió Estoy de acuerdo Creo que la película Tiene Podría decirse Que es una película De Disney Con personas ¿No? De esas producciones Que Disney hace Porque al lado de Disney También hace Producciones Con personas De carne y hueso Digamos que tiene Como esa estructura De Disney Y familiar Mira, en general Si resulta un drama más Lo mencioné O lo voy a mencionar Por ahí En redes sociales Pero tiene Pero tiene Creo yo Una manufactura Suficientemente Atractiva Para que le guste El público Está bien producida De un diseño De producción Muy bueno O sea Si te mete En la época Y sobre todo Creo que hay Hay buenas actuaciones Creo que las tres Actrices son muy buenas No les podemos negar Que Octavia Spencer Es una estupenda actriz Dijo Ya tiene ahí también Un Oscar en su haber Por The Hell Y este Creo que Nos recuerda Es un buen guion Pero no es No es No trasciende Es un buen guion En el sentido técnico Es un buen guion Estructurado Tocando O moviendo Los botoncitos Que tiene que mover Yo Y tú No me dejarás mentir En la función de prensa Que estuvimos Yo muchas veces Escuché a la gente Atrás diciendo Ay pobrecita Ay pobrecita No, no A lo que voy No A lo que voy Es que la película Ajá De Disney De Disney Channel Pero porque eso estaría bien Pues eso está manipulado No, no, no Pero está consiguiendo Lo que la película quiere Creo que no está yendo Manipulada Y que votes por ella Y nomines a la gente Porque No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Nada más no lo digo Con tanto odio Como usted Estoy de acuerdo Con usted Creo que eso Para mí es Es eso Creo que considerarla Considerarla Perdón Una de las mejores películas Del año No No va por ahí El tema es Es toca fibras sensibles Creo que eso Es lo que consigue la película Vuelvo a repetir El guión está Bien estructurado Logra lo que quiere Hay grandes actrices Kevin Costner Me gusta que esté De vuelta Buen diseño de producción Y se acabó Lo que a mí me gusta No hay más que decir Sobre talentos ocultos Quizás sí Quisiera decir algo positivo Es que Ajá Me Yo no O sea mentiría Si digo que he seguido La carrera de este actor Pero ¿Kevin Costner? No Mahershal Ali Que ganó El premio En los tag Sí De actor de reparto Por Moonlight Moonlight Que de las .5 cosas buenas Que tiene Moonlight Es él Creo Él es muy buen actor Él también Es muy buen actor Yo digo Mentiría si dijera Que ha seguido su carrera Yo realmente lo vi A lo mejor lo había visto No pero si resaltamos Su trabajo En Luke Cage Pues ahí fue donde yo lo vi Como con un rol grande O mejor si lo había visto antes Realmente no me acuerdo House of Cards No Ah sí es cierto Sale como Tú la ves Sí sí House pero vi la primera temporada Y no me acuerdo mucho Ok ok Pero sí me acuerdo que sale Como uno de los senadores Sí No sé que sale Pero más fue en Luke Cage Cuando lo Ah pero es que él sale En talentos ocultos Y de hecho Sí No Una de las actrices También sale en Moonlight Que es la pareja de él Sí Ajá Esta chica Bueno Entonces él busca Yo voy a decir que Sí Pero lo que me refiero Es que esta película Me gustó como él Porque hasta aunque Su papel es mínimo De este militar Que está tratando ahí Como de cortejar A una de ellas Ok sí 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 Pues me gusta su participación Su voz La presencia que tiene Me recuerda como Lo que fue Idris Elba En sus comienzos Sí De estos actores Que lo mejor Entre más trabajo Janelle Monáe Monáe Como que entre más este Más roles adquieran Y agarren más notoriedad Creo que eventualmente Van a Sí Me gustaría ver a Como a Margar Charlie En roles más grandes Sí En un protagónico De hecho Te acuerdas cuando vimos Luke Cage Que nos molestó mucho Que terminaran con el personaje De hecho también Mike Coulter Que es Luke Cage Es otro actor Que nos gustaría Ver como en más cosas Entonces Ya sería como De los algunos Tarachi Pete Henson Es la protagonista Creo que Hace un buen trabajo Las tres Me gusta Los tres Menos Jim Parsons Pete Jim Parsons Digo Tampoco esperaba mucho de él Pero caray No Si es Duele ¿No? Duele Duele ver Que no Bueno es que hay Lamentablemente hay actores Que nomás con verlos Por ejemplo Yo no sigo la serie No yo la dejé de ver Desde hace como tres temporadas No me molesta Esa serie es que Aunque estén en el fondo Se me hacen chocantes Christine Dance Se me hacen chocantes No solo él Como todo La construcción De esas cosas De esas cosas Entonces Están lo viendo en batalla Pues Me permite esa molestia Yo no sabía que he cobrado Un millón de dólares Ven Ya ni siquiera estamos comentando En la película Estamos hablando De un millón de dólares Que cobra ¿No es por temporada? ¿Por episodios? No lo dudo No por temporada De ser Por episodio Ni que fuera Charlie Sheen Charlie Sheen se cobraba Por episodio No Charlie Sheen también Digo bueno Ya ven No estamos hablando Estamos hablando Todo menos de la película Comentario especial Christian Dance Hace un papel interesante De clásica villana Blanca No Pero sabes que no No Eso son No Eso es algo Que si te voy a rebatir No hay villanos realmente No Hay personas No 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 Kevin Costner Es duro Jim Parsons Defiende su trabajo Y además queda claro Que ellos actúan Porque así es la época Porque esa es la manera En la que les dijeron Que tienen que actuar No Creo que No No Yo no vi villanos Siempre que Jim Parsons Se enfrenta a algo Con Catherine No me acuerdo Como se llamaba el personaje Casualmente Está Kevin Costner Dando la vuelta Es una película Deslactosada Pero no manipuladora Es deslactosada Es deslactosada Es ya sabemos Lo que va a pasar Si te manipula De que No tanto Porque sabes que Pudieron haber puesto Villanos más caricaturescos Y no lo hicieron No Kevin Costner No puede ser villano Después fue y tiró el letrero Este Christian Dance Es completamente de villano No pero después aceptó Dijo Ok ok pues Vas tú Vas Tu lucha y la mía Es la misma Porque somos mujeres Exactamente En el campo laboral Exactamente Pero no lo plantearon nunca Así como con Matilde Pero no O sea Si te acepto Pero no caen en la caricatura Al contrario No es cierto El Jim Parsons es mal actor Pero su personaje Igual cuando llega ella Con sus niños El arco no lo identificas Porque él no lo desarrolla Porque no tiene la capacidad Pero Cuando ella llega con los niños Y sentimos que te fuiste 300 horas Porque son inteligentes Igual que ella Ese es el mensaje Bueno está bien Bueno eso fue Talentos ocultos De Theodore Melfi Señor Rey Handes La calificación Para talentos ocultos Me equivoco Porque digo figuras ocultas Talentos ocultos Porque en inglés es Hidden Figures Figuras Ajá Pero me gusta más El título en español Pues tiene que ver Como con matemáticas Hidden figures Ajá Pero me gusta El título que le dan En español Talentos ocultos Es un talento oculto Pero bueno Señor Rey Handes No sé No me dormí Así que le puedo poner Un 4 Yo le pongo un 7 Si pasa Ok 4 Yo le doy 7 Esas son Las calificaciones Para talentos ocultos Y nos despedimos No sin antes Invitarlos A que ingresen A nuestras redes sociales Principalmente Facebook.com Diagonal Esquina del Cine Señor Rey Handes ¿Dónde lo pueden seguir usted? Me pueden encontrar En Twitter y en Instagram Arroba Rey Handes Y a mí me pueden seguir En Twitter en Arroba Esquina del Cine Y dónde más pueden seguir Nuestra quinta temporada De Esquina del Cine Señor Rey Handes Toda la quinta temporada Y también Como mencionaba Si quieren ver Algunos de los episodios De películas nominadas Como Moana Arrival Rowan Suicide Squad Pueden entrar A Telenub.tv Suscribirse Es completamente gratis Pueden checar No solo nuestros episodios Pueden checar también El contenido De series web De varios creadores Pueden checar El contenido De varios creadores Alrededor del mundo Así que Entren y suscríbanse En Telenub.tv Con eso nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias!